Exordinario, fabuloso. Es algo que uno lo viene viviendo y es muy fácil. Y llegan estos momentos y se sale de adentro. Trabajar con chicos, el acompañamiento, yo siempre mucho respaldo de ahí, de Marcelo, del Checho, los padres que están ahí, hasta el bufé, yo quiero agradecer las entradas, el viajar todos los sábados, darle de visitante el jugo, el sándwich, eso habla mucho. No vas a llorar porque estás tambaleando ahí, ya estás. No, te emociona esto. Por Dios, que no te va a emocionar. Pero claro que sí, pero no te llamamos para que te emociones, sino para pasarla bien y saber qué. Pero a ver, detrás del triunfo y esta emoción, Toro, que vos también tenés en la mañana un tipo futbolero grande, y claro, vos dijiste recién, estás más con los chicos que con tus propios hijos. Y esto habla a las claras también del profesionalismo, las ganas de darle el jugo, de llevarle la comida, de ir a buscarlo, de alguno que tenga problema con algún botín, con alguna cosa, el cuidado, ¿no? Habla de la contención. Yo hablaba temprano cuando me refería a esto también. Sí, te escuché. Habla de la contención que le dan a los pibes. Y es bueno, ¿viste? Que se sientan protegidos y todo lo que hace el club. Pero lamentablemente después, yo lo voy a decir ahora en la editorial que haga después de charlar con vos, hay una línea intermedia, porque Granadero se ha tenido muy buenas inferiores. Siempre, yo trato con los chicos que tuvieron las inferiores, que después lamentablemente las mayores no puede plasmar. Y es una lástima también. Es una lástima. Tal vez aplicar el proceso, no sé, en realidad puede ser complicado también. Debe ser complicado. Esa es una de las cosas que se habló con Marcelo. Sin faltar el respeto, hacía años que Granadero venía siempre ahí en los últimos puestos. Y sumarnos nosotros, potenciar con algunos nenes que tengamos acá en las varillas para poder siempre llegar a completar las categorías. Y una de las cosas que él siempre me recalcaba, que a lo mejor hacían unos partidos lindos, y después venía otro equipo que, como ejemplo, uno fuerte, Huracán, y te hacían 6-7 goles. Y bueno, yo sostengo que, siempre lo dije y se lo sigo diciendo, cambiarle la mentalidad al nene, son todos iguales. Apuntar a que es una competencia de 11 contra 11, y ir potenciándolo. Y yo sostengo que, yo te escuchaba más temprano, que a lo mejor llega una juvenil y el nene conoce la noche. Y yo sostengo que eso se lo tienen que inculcar de la promocional, de la cebollita, y empezar a reflejárselo, que realmente que al que le gusta, puede estar la noche, yo no digo que no, va a seguir estando, y hay que saber, puede salir un rato, a nadie se le prohíbe, no hace falta salir y terminar alcoholizado, y venir para otro día, hay formas y formas, pero eso se lo tenés que ir haciendo desde ahora. Sí, se trabaja, es verdad lo que decís Toro, se trabaja sobre el compromiso, sobre la... Hay que cambiarle, yo siempre tengo que cambiar esa mentalidad que todos dicen, no, llega la juvenil, y siguen todos, y es cierto, pero hay que de chiquito empezar a inculcarle que el fútbol es lindo, es un deporte sano, y no te digo que no vaya a salir, porque estamos en un nivel acá amateur, pero bueno, está la responsabilidad. Yo a veces paso a ser el malo, digamos, tengo que ser el malo ahí, poner límite a muchos nenes, nenes chicos, ¿qué voy a decir? Sí, 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 sí. Pero yo sostengo que es la forma, no creo, no sé, es mi forma de pensar, no digo que sea la correcta, pero es la idea. Y bueno, gracias a Dios, se está yendo bien.